Lastimosamente, Heidi, distintos puntos de la ciudad de Guatemala son considerados como áreas rojas, peligrosas, difíciles de caminar, no solamente en la noche, en el día, las 24 horas del día, lastimosamente, y hay varios puntos que están focalizados y precisamente hace un par de días una tragedia sucedió en uno de estos puntos. Un profesional pierde la vida cuando estaba haciendo unas actividades en los alrededores, una bala perdida según lo que se menciona, él iba para su casa, imagínate tú qué culpa tienes de vivir cerca de un punto rojo, tienes que transitar ahí. O de pasar por ahí porque no hay otra, ¿verdad? No tienes otra como ruta o las otras rutas son más peligrosas que por donde tienes que pasar. Y te quitan la libertad de poderte mover o desplazarte en los horarios como seres humanos, cuando tenemos el derecho de caminar de 24 horas por donde queremos, de todos lados, desplazarnos. Bueno, de hecho, la segunda avenida y segunda calle en donde ocurrió el hecho, esto en la zona 2, ha sido un punto en donde pues han ocurrido, como tú mencionas, asaltos. Bueno, asaltos a transeúntes, asaltos a personas que van en su vehículo, todo pues en motocicleta, van a pie los ladrones, es decir, como que están a sus anchas, ¿verdad? Entonces, se conoce que a raíz del incidente armado, del asesinato prácticamente del médico Carlos Mejía, pues han reforzado ya la seguridad en el área y es Freddy Muralles quien nos informa. Buenos días, Freddy. Bueno, pues ya nos estáis muy bien los días, nosotros que nos estamos informando desde el hospital de la calle, precisamente en este lugar, hace dos días, pues fue asesinado el doctor Carlos Mejía, pues un médico residente del hospital Roosevelt. Y es que en este lugar, pues es un lugar que es bastante transitado por las personas y precisamente pues a dos días, pues vemos de que ya comienza a notarse algún tipo de seguridad por parte de las autoridades, en este caso de agentes de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, pues pese a esto, pues también se siguen reportando por parte de varios peatones que transitan por esta área que pues son constantemente, pues en los alrededores de este lugar, pues víctimas de asaltos, incluso pues automovilistas aprovechan los semáforos en rojo, los motoristas, para poder hacer asaltos a los motoristas. Vemos cómo, pues vamos a solicitarle también a nuestro compañero Brandon Galeando que podamos ver al fondo cómo ya pues aquí en los alrededores pues ya se ha hecho presente también a algunas autoridades de la Policía Nacional Civil y se encuentran también patrullando el sector, el área, precisamente para poder resguardar la integridad de la población guatemalteca. Pero por supuesto que sean ellos los que nos puedan contar cómo es que se vive el ambiente acá en este lugar. Vamos a tratar de conversar con un caballero en guatemalteco. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Su nombre cuál es? Rojas. Si nos pudiera comentar, ¿usted transita por este sector a diario? Sí. ¿Y cómo ha visto la seguridad en el área? Sabemos de que también hay denuncias de que en los alrededores han habido muchos asaltos. De momento está tranquilo todo por aquí. ¿Usted ha visto que ha mejorado la seguridad? Sí. ¿Usted utiliza acá? ¿Cuánto utiliza esto? A diario. Yo paso por aquí a diario. Gracias, muy amable. Por nada, pasen buen día. Gracias. Bueno, definitivamente ya vemos cómo la impresión de los guatemaltecos es de que ya ha mejorado la seguridad en los últimos días y es que esto es tras el ataque también que se ha dado por parte de delincuentes. Vemos el fallecimiento del doctor Carlos Mejía y pues en cercanías también de este lugar, pues en poco menos de tres meses han sido víctimas dos profesionales. En este caso pues el doctor Carlos Mejía y también de una catedrática universitaria a pocas cuadras de este lugar donde funciona pues una universidad privada que también pues a plena luz del día fue asesinada y que pues definitivamente esto viene a preocupar a toda la población que transita por este sector. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos pues ya escuchamos por parte de la población que ya ha mejorado también el sistema de seguridad, pues ya han incluso hemos hecho un monitoreo por los alrededores e incluso pues ya han habido patrullas que han estado rondando el área. Y precisamente pues esto es un parte de las acciones que ha estado dando la Policía Nacional Civil en temas de seguridad para poder disminuir precisamente los hechos delictivos como los sucedido con estos dos profesionales. En el caso es una profesional del derecho y pues hace dos días un profesional de la medicina que fue pues se manejan varias versiones, varias hipótesis y por supuesto ya se han pronunciado diversas organizaciones exigiendo también justicia y que sean investigados estos casos. Es lo que podemos informar desde acá a este punto donde nosotros nos encontramos. Yo con esto regreso con ustedes compañeros. Muy buenos días.